Eh, que vengan a escuchar nuevamente los temas que por ahí les estamos enviando Eh, para el líder de la Huasteca, Producción Esbrayquian, esta noche presente muchachos ¿Vale? Así que vamos a bailar esto que suena de la siguiente manera Y dice, ah, sigue Vamos a ocupar el Fermín Tolentino Saludos y vamos a bailar de sabroso Saludos y vamos a bailar Saludos y vamos a bailar Saludos y vamos a bailar Zapatea era bonito, zapatea era bonito A ver mi compadre Juan Paredes, saludos La raza de Santa María de Pujilhuasco de la Cruz A ver mi compadre Juan Patito, Camila Negrete A ver mi compadre Luis Díaz, a ver mi calmancillo A ver mi compadre Juan Patito, Camila Negrete Y ahí está el sabor, para ti esta noche bailando, 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 rico, rico A ver mi compadre Juan Patito, Camila Negrete Se cansaron ¿Dónde está ese grito de las mujeres? ¿No se escucha el grito de las mujeres? El chiflío de los hombres ¿No se escucha el grito de las mujeres? ¿No se escucha el grito de las mujeres? ¿No se escucha el grito de las mujeres? ¿No se escucha el grito de las mujeres?